Con mucha alegría, es un nuevo año, con nuestra segunda camada de egresados. Este año egresaron seis chicos. El acto protocolar lo hicimos el jueves pasado. Y bueno, ahí fue donde hicimos un poco un raconto de todo lo hecho. Y bueno, creo que fue un saldo ampliamente positivo. Y obviamente con la mirada para el 2015 con muchas ambiciones. Contémosle a la gente siempre, porque el público se renueva, ¿no? Estos chicos culminaron, egresan del CPT, ¿con qué preparación? Bueno, son bachilleros agrarios y tienen la posibilidad de cursar ahora un séptimo año en el que se les va a dar un título de técnico. Es decir, ellos eligen entre una serie de puntos a ver qué carrera quieren seguir. Y ese año se dedica casi exclusivamente a pasantías en lugares, obviamente, apropiados. Vamos a suponer que eligen tambo. Bueno, se consiguen pasantías en distintos tambos como para sacar gente ya con cierto grado de experimentación donde vuelcan en ese séptimo año todos los conocimientos adquiridos en los seis años cursados. Bien. Vale decir también, contarle a la gente, que ellos cursan en la limpia, tienen días que se quedan en su casa, en su puesto, en el lugar donde residen junto a su familia o aquí en Bragado, ¿no? Tal cual. Es un sistema de pedagogía por alternancia. Los chicos están una semana y 15 días están en su casa. Eso está pensado precisamente para que no se desescolaricen aquellos chicos que están ayudando en las tareas de campo a sus familias. Así que, bueno, eso es un poco la idea que ya lo hemos charlado. Bueno, a lo largo del año hemos recibido, se ha ampliado en lo material. Hemos recibido, ¿recordás cuando vino el tren de desarrollo social? Bueno, ahí hicimos unos pedidos y realmente fuimos satisfechos hasta lo último que solicitamos. Solicitamos, sea tanto en camas, colchones, mantas, como también en herramientas, una fábrica de pastas, o sea, una pasta linda, pero eléctrica, es decir, de profesional, una mezcladora también, bueno, y también un roto cultivador, un moto cultivador, perdón. Entre otras cosas, bueno, cubiertos, bueno, muchísimas, muchísimas cosas a las cuales, obviamente, estamos muy agradecidos a Desarrollo Social que nos ayudó en la gestión de todo esto.